La pandemia del COVID-19 ha acelerado la transformación digital de muchos sectores de la economía. La transición hacia lo digital ya no tiene freno y las empresas que más apostaron por ello en el pasado tienen hoy una ventaja competitiva. En Meliá empezamos esta transformación ya hace más de 5 años y esta apuesta por lo digital es, hoy en día, una de nuestras grandes ventajas competitivas. El proceso de digitalización de Meliá está suponiendo un gran reto para la empresa, no tanto por el proceso en sí mismo, sino por el gran cambio cultural que tenemos que afrontar todas las personas que formamos parte de Meliá. Vimor Digital se basa en un principio fundamental que siempre ha estado en el ADN de esta casa, que es conocer bien al cliente. En los últimos años lo que hemos hecho es invertir en tecnología que nos ha permitido acceder al dato de nuestros clientes para poder activarlo en los diferentes modos de comunicación que tenemos con los mismos, en la página web, en el contact center, en la app o incluso en el hotel, para personalizar cada vez más la oferta y darle al cliente lo que quiere en cada momento. Toda esta inversión en el mundo digital nos ha venido muy bien. Y en el año 2019, el 70% de las ventas de nuestra compañía han venido a través de canales digitales, cuando la media del sector se sitúa en torno al 30% o al 40%. Esto pone a Meliá en una situación de liderazgo a nivel mundial en el mundo de la digitalización. El Big Data, la inteligencia artificial, las nuevas herramientas de marketing digital y una estrategia en redes sociales 360, han sido una palanca fundamental para mejorar el modelo de relación con el cliente. Digital State by Meliá es otro de los pilares claves en la digitalización de Meliá que nos va a permitir mejorar la experiencia de nuestros clientes en los hoteles. A través de un sistema de códigos QR y con nuestra app, el cliente tendrá a su disposición prácticamente todos los servicios del hotel de una forma muy digital y sobre todo garantizando su seguridad. El proceso de digitalización es una montaña que nunca se acaba de subir, pero a través de nuestro proyecto Big Digital 360, donde unimos las personas, la tecnología, el front y el back, esperamos que en 2023 Meliá se convierta en una de las empresas hoteleras más digitales del mundo. La tecnología también nos ayuda en nuestro compromiso medioambiental. Hemos sido la primera cadena hotelera en el mundo en utilizar blockchain para compensar la huella de carbono. La transformación digital es un cambio cultural de muchísimo calado. Queremos que esta transformación no solamente cale en nuestros empleados, sino que también vaya calando día a día en todos los que forman parte de la compañía. Stakeholders, inversores, los accionistas y los proveedores. Porque cada día cuenta.